Oye, vamos a recibir, todavía no sé por qué viene, pero es un amigo, un amigo de Berto de Pasear al Perro, que vino un día y, no sé, se ha hecho ya de la familia. ¿Qué entre el amigo de Berto? Venga, adelante. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Un ratito te pasas tú los jueves. ¿Presentas tú otra vez? Sí, 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 ya te... ¿Presentas casi siempre, podríamos decir? Sí, se puede decir que casi siempre. En realidad, tú viniste solo un día en la historia que presentó Berto, ¿no? Pues que te hagan un contrato, tío. Si vas a presentar casi siempre, que te hagan un contrato y te paguen bien. Ya, ya, gracias. Que te den de alta de autónomo o... Sí, ya me lo estoy mirando ya. Que te paguen así en manga por hombro. Muy bien, muy bien, chaval. Venga, ¿qué tal? Venga, cabecera y manta, ¿vale? ¿Cómo está, Sarco? Está bien, está bien, Sarco. Sarco, ¿sí? Sarco, no te trenen, no te trenen. No te separes. No te separes. ¿Qué tío ese tío? ¿Eh? ¿Sabes? No te trenen. No te trenen. Conen. 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 Conen Loken. Conen Loken. Aquí, aquí. Venga, déjalo, que vaya su rollo. Sí, venga, va, cabecera y manta, va. Venga, vamos a ver. ¿Y qué, y qué? Hoy vengo con dudas. Sí, ¿qué, qué? Hoy os tengo de esos días que te levantas con dudas, que dudas de todo. O sea, esos días que... ¿Qué has pensado mientras paseabas al perro, no? Sí, mientras paseaba al perro digo, hoy qué día más dudoso tengo. Hoy si me preguntas no sabría ni a quién votar. O sea, hoy sería un indeciso. Los que no saben a quién votar son indecisos. Sí. Que se nos conoce por la cara de indecisos que tenemos. Ajá. Hoy he estado hablando con un tío que no sabía a quién votar y tenía cara indeciso. Le echo una foto, ¿para qué le va a ir? A ver. Esta es la cara de indeciso. Sí, la típica cara de dudoso. Sabe que es del Atlético de Madrid, pero no sabría a quién votar. Claro. Y es que la duda es humana. Es otra de las cosas que yo he pensado. La duda es humana. Paseando al perro con Berto, tenemos otro amigo que pasea al perro, y el otro día nos dice, oye, tíos, yo no sé si estoy paseando un perro, un gato, una oveja, la duquesa de Alba. Ya. Le hicimos una foto al bicho, para que lo veas. A ver, a ver, a ver. Oh, es verdad. Eso... eso no... No, no, es que eso... Eso no tiene eso. Bueno, venga, ¿qué vas? Y es que hay muchas veces que dudas tanto, tranquilito, tú, venga, trenen, venga, ponen. Tienen, ponen. Está hoy, está excitado, está dudoso también. Digo que hay días que dudas tanto que no sabes ni para dónde has de tirar. Y no hablo de filosofía, es que no sabes para dónde has de tirar, mira. A ver, te ponen eso y no... Claro, no sabes para dónde tirar. Así que cuando te encuentras a alguien que te ayuda, que te ponen... Hay que ver cuánto gasto en luz que hay aquí en este plato. Decía que cuando tienes estos días dudosos, cuando alguien ves, te encuentras a alguien que te ayuda, que te ponen las cosas claras, que te dice al pan, pan y al vino, vino, coño, lo agradeces, como este tío, se lo agradezco. Mira, el que salte esta valla y yo lo pillé en dentro, se va a arrepentir de haber nacido, hijo de puta, el que salte la valla y maricona. O sea, claro... Te deja claro que no tienes que saltar la valla. Ya no dudas, lo agradeces. O sea, prefiero este cartel mil veces, mil veces... Cállate, cállate un rato. Acá ya. Mira, qué cara. A ti te hace caso, ¿eh? Tiene, ladra, ladra. Venga. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Guapo, guapo, guapo. No, no, no. Ahora nos vamos, ahora nos vamos, ahora nos vamos, ahora nos vamos. Qué cabeza tiene, qué cabeza tiene. Ay, 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 venga, venga, sí, sí, así, venga. Ay, 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 sí, sí, sí. Se va a ir contigo al final, ¿eh? Qué guapo es. Es majísimo. Qué diferente, ¿no? Es un artista, es actor este tío. Hola, hola. Bueno, decía que yo prefiero mil... Joder, macho, ¿estás en celo o qué? Aquí quieto, aquí quieto, aquí quieto. Digo, que prefiero ese cartel que hemos visto antes mil veces, por lo claro que te lo deja, a este que vamos a ver ahora. Es una clínica dental, ¿vale? Pero tú no sabes... Sí, claro, claro. Te van a sacar una muela y el público no se cansa de reír, macho. Alucinante. No sabes si vas a sacar una muela... O te van a poner mirando a Cuenca, es que ese es confuso. O otro también muy confuso, un cartel muy confuso. Mira, abierto 24 horas, de lunes a sábado de 7 a 11 y los domingos de 7 a 10. Pues serás. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Claro, serán 24 horas, pero no seguidas, no serán seguidas. Claro, es verdad. Por eso, a mí mola la gente que lo tiene claro y te ayuda a que tú también lo tengas claro. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es un viaje de placer? Sí. Bueno, este tío te lo va a enseñar, no lo tiene muy claro. No lo tengo muy claro. Este tío al menos tiene claro lo que no es un viaje de placer. Mira, cerrado por viaje, no es de placer, voy con mi mujer. ¡Ah, hombre, va! ¡Qué mal! Bueno, ella sabe que no es de placer porque va con su mujer. A veces dudo, dudo tanto que hasta dudo de las metáforas. Sí. Por ejemplo, ponerse burrito, una expresión que habréis escuchado, ponerse burrito cuando estaba medio cacho. Lo que está este hoy, lo que está este burrito, es metafórico. Yo siempre he pensado, es metafórico, no es literal. No, a ver... Viviendo esta foto, yo qué sé, no sé. ¡Oh, yo, 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 yo! ¿Qué estará haciendo Pepe Navarro ahora? Sí, sí. Oye, ¿tú no oyes alguna voz o algo? Yo no oigo nada. Vale, vale, no, por nada. Yo estoy aquí tranquilete. No, o sea, ya... La tuya, la mía... Sí, vale, vale. Y ya está. Vale. Sigo con mis dudas. Sí. Es que he llegado a dudar mucho hoy. Hay veces que dudas tanto que vas en avión y si ves una foto determinada no sabes si el avión está volando... Mira, oye, fíjalo que se vaya por ahí. Venga, tira por ahí. Mira, ya verás. Vizátalo, venga. A ver, lo vamos a liberar. Liberar al perrito. Eres libre, eres libre. Adiós. Adiós, Majo. Adiós, hombre. Vuelve cuando quieras. A su rollo, a su rollo, que es un chaval, que es joven. Digo que hay fotos que hacen dudar hasta de si tu avión vuela a la altura conveniente. Ya, vas a un avión, ves eso y dices, así que tome altura, ¿no? No sé. Bueno, para acabar ya, yo ya he acabado la sección, solo con una cosita, ya que estamos de dudas. Es un acertijo. Te voy a plantear, primero te enseño esto, mira esto, y dime qué película es. Solo con esta pista tienes que decirme qué película es. Bueno, estos son panes. Sí, son panes, es un pirulí. Y un pirulí. Tres pirulís. ¿Quieres saber la peli? Sí, por favor. Venga, va. Es una pista sonora. Misión imposible, sí señor. Misión imposible. Hay que ver lo que te da la cabeza paseando al perro, ¿eh? Lo que da la cabeza paseando al perro. Pierdes una de tiempo. Seguro que vas paseando y pam, 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 pam. Y he pensado otras, quizá otra semana traigo otras. Otras versiones de esta tontería más grande y enorme de la vida.